Ay, pensaste que me iba a morir Sin ti pensaste mal, mal, muy mal Yo soy hijo de Dios y Él me sostiene en medio de la tormenta Y no necesité buscar a ninguna otra persona para mitigar Me encontré conmigo mismo y ahora soy feliz Y eso es lo que te molesta No me has superado No te eches mentira, fuiste tú que lo acabó No me dio el vacu que me ha roto que salgo ¡Una bulla mate! ¡Oye, Nilson, coronel! Ay, pensaste que me iba a morir sin ti pensaste mal, mal, muy mal Yo soy hijo de Dios y Él me sostiene en medio de la tormenta Y no necesité buscar a ninguna otra persona para mitigar Me encontré conmigo mismo y ahora soy feliz Y eso es lo que te molesta No me has superado No te eches mentira, fuiste tú que lo acabó No averigüe nada con que me hablo Aunque sea yo también tengo derecho Cuadra con tu culpa Alguna tregua Y deja de mirarme a mí Todo va a pasar Y es que suma que lo que me hiciste estaba mal hecho Y eso es normal que lo sientas ahora Tú sí probaste con otra persona Y te escuchas No me has superado No te eches mentira No te eches mentira, fuiste tú que lo acabó No averigüe nada con que me hablo Aunque sea yo también tengo derecho Máquenlú, 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 máquenlú Todo el puto arriba Las manos al cielo, mate Las manos al cielo Todo con las manos arriba Todos, 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 todos Para allá, para allá, para allá Yeah, 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 yeah ¡Maldito! ¡Juntito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!